¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Este vídeo que estoy grabando, que estáis viendo, no lo voy a hacer público hasta que pase un tiempo, ya que no siempre es prudente explicar dónde está uno de vacaciones. Pero sí tenía muchas ganas... Uy, esto creo que no lo he puesto bien. Tenía muchas ganas de grabar estos días de asueto, donde además estoy un poquito alejado de las pantallas, ya que os conté en el podcast que tuve un problema de visión con el ojo operado, que me preocupó un poco y que me llevó a que me inyectaran antiinflamatorios, dos pinchazos en el ojo y unas gotas, que por cierto me tengo que ir poniendo en breve. Sí, me tengo que ir poniendo en breve. Tengo que echarme dos gotas al día durante un tiempo. Me quedan bastantes días de vacaciones, porque hubo una serie de situaciones en mi empresa y tuvimos que echar una mano. Y todavía me quedan días, y aunque estoy en temporada baja, pues aquí estoy, disfrutando de unos días con mi mujer, que hemos podido coincidir los dos. Y os voy a explicar un poquito el equipo que llevo. Mirad, voy a cambiar a la Thrustcam. Esta es una cámara Thrust, y aquí estoy en la terraza del hotel. Y esto es lo que llevo, el amigo, nuestro querido MacBook Pro con el SoC M1 Max. Equipo con el que estoy muy contento y que me está dando grandes satisfacciones. ¿Qué es lo que llevo aquí? Veréis, pues llevo aquí un adaptador Ugreen y el micrófono Rode. El micrófono Rode, que es un micro inalámbrico con el que estoy grabando. Y la verdad es que esta webcam me la compré por tener otra webcam aparte. Tiene un cable largo, lo cual está bastante interesante y me permite mover la webcam y llevarla de un lado a otro. Me recuerda un poco a este verano, a este mes de agosto. Os acordáis que grabé un vídeo en Almería, un hotel en Almería, donde estuvimos disfrutando de unos poquitos días que pude disfrutar en agosto. Y estaba con el ThinkPad de mi esposa. ¿Os acordáis el ThinkPad? Un ThinkPad que tenía un disco, problemas con un disco duro. Y le puse Genio Linux y el equipo iba muy bien. Puse la webcam, la Logitech C922. Y la verdad es que la cámara iba bastante bien. Y aunque el equipo iba lentillo, grabé un vídeo que lo pude llevar ahí a la terraza. Me imagino que os acordáis. Bueno, mirad la diferencia entre la cámara Trast. Es una Trastcam que no es la más cara, pero tampoco es la más barata. Y la cámara del Mac, la cámara no es por nada, pero eso que he hablado mal de la cámara del Mac, pero la cámara del Mac da bastante luz. Uf, no sé si puedo subir el brillo de esta cámara. Voy a intentar a ver si puedo subir el brillo de la cámara. Aunque no sé si debería de sufrir tocar esto mientras estoy... Bueno, no voy a tocarlo, no voy a tocarlo. Bueno, esta es la Trastcam. Este es el micrófono Rode. Y bueno, una de las cosas que me gusta hacer grabaciones para mi propio recuerdo. ¿Os acordáis de cuando... De cuando ese verano que me dio por Terry Davis y estuve siguiendo bastantes vídeos en directo del amigo Terry Davis. Una de las cosas que él hacía era con OBS grabar sus sesiones de trabajo. Y ha sido guay, bueno, ha sido guay porque es una forma de tener una especie de archivo donde vas recordando cosas, hábitos. Como tener una especie de diario, diario personal, donde vas guardando y almacenando ese tipo de cosillas. Eso me parece bastante curioso. Bueno, el MacBook Pro, sinceramente, estoy muy contento con el ThinkPad. Pero ya lo dije en el pasado, la superioridad de los M1, M2, M3 es absoluta. Y aunque Intel está haciendo buen trabajo, por ejemplo, hay unos procesadores que me parecen que están realmente bien hechos. Que son los Intel Gold, que es el procesador que tenemos en la Surface Go. Por cierto, amigo Rafa, que sé que tienes ahí un nuevo integrante en tu familia. La Surface Go 3, qué gran equipo. La Surface Go es un equipo que está... Bueno, Microsoft Surface está fabricando equipos que están equilibrados, bien testeados, bien optimizados. Y la serie Surface, que se trata de equipos de entrada, son equipos ultraportátiles, son equipos con una potencia bastante adecuada. La Surface Go 1 la vendía un querido seguidor de la isla que le está dando un uso bastante interesante. Lo está usando para producción agrícola. Es decir, tiene software específico de producción agrícola. Él trabaja en una pequeña explotación, bueno, pequeña, grande, no sé cómo es de grande, una explotación agrícola. Y él tiene un software de Windows con el cual, digamos, que gestiona la gestión agrícola. Y para él, la Surface Go, pues ha sido esencial a la hora de integrar la tecnología en su trabajo. Y eso me parece genial. Por cierto, estoy pensando que algunos de los que estéis escuchando esto, quizás estéis escuchando desde el podcast, porque no sé si el sonido va a funcionar bien o no. Voy a moverme, voy a moverme por aquí. Y esto es lo bueno del micrófono Rode, que es que te puedes ir a un lado y a otro y se supone que el audio lo va escuchando bien. De hecho, lo estoy viendo, lo estoy viendo y va funcionando bastante bien. Bueno, el sitio donde estoy ahora es... Bueno, algunos, si os sois observadores, os daréis cuenta rápidamente de dónde estoy. Estoy en una playa del litoral español. Dejémoslo ahí. El wifi del hotel es realmente interesante, realmente bueno. Por ahí tengo un vídeo, que seguramente subo un vídeo, porque he estado grabando pequeños clips de vídeo durante estas vacaciones y al final, pues he creado una carpeta en mi teléfono Samsung y al final lo que voy a hacer es editarlo todo. Son vídeos donde salgo hablando, salgo viendo varias cosas. Voy a cambiar a la Thrustcam a ver qué tal. Bueno, la Thrustcam es algo más oscura, ¿verdad? Sí, voy a volver a la cámara. Vale, a la cámara del Mac, que da bastante mejor luz. Bueno, pues una de las cosas que me he dado cuenta es que, bueno, el hotel tiene routers, no tiene puntos ciegos. La velocidad es realmente buena. Ay, que tenía conectado... Ay, pobrecillo, pobrecillo. Se está intentando conectar. Vale, no pasa nada. Bueno, lo que quería decir es que el hotel tiene una conexión muy buena, 200, 250 megas, casi simétricos de subida y bajada, es decir, bastante, bastante buena conexión a internet, sobresaliente. También es cierto que el hotel está prácticamente vacío, es decir, estamos a finales de noviembre, temporada baja, bajísima. De hecho, muchos establecimientos ya están cerrando y eso significa que no hay mucha ocupación en el hotel. Así que, por un lado, no sé si eso afectaría. Supongo que sí. Pero bueno, muy buena conexión. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que he estado haciendo, estaba trabajando porque me he traído... No sé si se oye mucho el aire. Me voy a poner aquí, apoyado en esta columna, porque ahora mismo se está haciendo aire en esta esquina. Lo que quería decir es que, pues, por ejemplo, esta tarde he estado con el MacBook Pro y con el iPad, que me ha traído el iPad Pro también. Me ha traído también la Samsung, la tablet Samsung, que es una tablet extraordinaria. Calidad Samsung. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona Apple. Ecosistema bien integradito. ¿Y qué estaba haciendo? Pues estaba usando el iPad Pro como monitor externo. Y funciona muy, muy bien. El único problema que tenía es que los auriculares que utilizo, los NC35, se me estaba entrecortando. Yo pensaba que era porque estaba viendo la película Hackers 2, película en blanco y negro, libro de derechos de autor. Pues estaba viendo la película Hackers 2, de modo extendido en el iPad Pro, usando el iPad Pro como pantalla extendida. Pero no era por eso. Es que como estaba conectado por Bluetooth, tanto desde el móvil como desde el Mac, pues entonces había interferencias. La película, a ver, la película es una película bastante antigua, que no está en una calidad muy, muy allá. Ha sido interesante porque en menos de dos minutos me la he descargado. Bueno, tampoco creo que rondaba el giga. Conexión estable, súper bien. Y me he puesto a trabajar en las notas de un post, un post en movilidad, como ahora. Y he estado disfrutando de tener un equipo con dos pantallas. Y aprovechar el iPad Pro como pantalla extendida está muy bien. Esto mismo lo puedes hacer con Samsung. Es decir, las tablets Samsung son muy compatibles con Windows y puedes utilizar la tablet Samsung como monitor externo. Quizá la ventaja, por ejemplo, la tablet que yo tengo de Android es muy grande. Entonces es un gran monitor y es muy, muy útil para conectarlo. Sencillo de configurar, un poquito más complicado que en Mac OS, no sé, pero muy interesante. Me voy a cambiar de sitio porque está haciendo bastante, bastante aire. Quizá aquí hace algo menos de aire. Realmente lo que estoy usando sobre todo ahora mismo en estos días es el teléfono y el iPad. El iPad para todo, incluso para hacer algunos vídeos. La otra cosa que he visto es, lo voy a poner aquí, voy a mover el portátil. No sé si lo voy a fastidiar, espero que no. Y os voy a enseñar una imagen de la playa. Perdonad el ruido. Menos mal que le he metido un filtro con OBS. No sé, pero voy a cambiar a la Thrustcam que se puede mover. Y me voy a mover para que veáis. Bueno, está en la playa y en el vídeo adicional que os voy a poner, pues, hombre, aquí con esta calidad de imagen no se llega a apreciar. Pero lo que sí os pondré es que en estas farolas que hay, madre mía, qué aire está haciendo. Está haciendo mucho, mucho aire. Voy a meter un poquito para adentro. Bueno, si no sabéis dónde estoy es que no sois muy observadores. Pues en estas farolas el ayuntamiento ha puesto repetidores wifi. Está muy bien. De forma que hay un wifi gratuito a lo largo de toda la playa. Sería interesante ver qué tal funciona con la playa llena de gente. Obviamente el ancho de banda es el ancho de banda. Pero bueno, yo estuve probando la conexión y la conexión era bastante buena. Era un 20 megas. Y bueno, tener wifi en la playa está bien. Hoy en día ya, la verdad es que hace 20 años, ¿os acordáis de la época de FON? Que no sé si sigue operativo. FON, el proyecto este del amigo Martin Barsavsky. que estos días está sufriendo bastante por culpa del maldito antisemitismo. Pues el proyecto FON era una una forma de que tenías tú de compartir tu propio wifi. Voy a moverlo esto aquí. Una forma de que tú compartieras tu propio wifi. De forma que tú compartías el wifi de tu casa y a cambio tú te podías conectar desde cualquier otro sitio. Está bastante bien. Yo no conseguí sacarle partido a FON. Está haciendo muchísimo aire. Espero que no se note en el micro. Yo no conseguí sacarle mucho partido a FON. Pero estando en Gales, en Reino Unido, en Gales, resulta que FON había hecho un acuerdo con British Telecom y todas las cabinas de British Telecom ofrecían wifi. En esa época yo tenía el Medium Acoya Mini. Muy interesante. El netbook. ¿Os acordáis de los netbooks? Pues yo tenía el Medium Acoya Mini y tenía un poquito de conexión a Internet saliéndome a la ventana del hotel en Gales y tenía conexión con FON. Lo interesante también es que en esa época yo me en esa época fui bastante a Inglaterra a Reino Unido mejor dicho y me compraba una tarjeta SIM con un plan de datos que eran planes de datos por días y nunca llegué a agotar los datos. Es decir, me conectaba a Internet, me conectaba a Twitter, veía YouTube, usábamos sobre todo Google Maps y y aquello funcionó de maravilla. Muy bien, os dejo aquí la cámara, se ve mi reflejo, este soy yo, la cámara captando un poco lo que veo desde donde estoy. Emisión en falso directo de Vidas en Red para todos vosotros. Bueno, pues Wi-Fi por la playa, Wi-Fi en el hotel y al final no estoy utilizando para nada mi plan de datos. Aquí traigo mi teléfono, mi S22 Ultra que sigue con una serie de píxeles muertos en el centro de la pantalla. Yo creo que ya ha pasado la garantía y tampoco tengo mucho tiempo de llevármelo a reparar. Equipo con el que estoy muy contento aunque la batería con el uso que le estoy dando que tampoco le estoy dando un gran uso. Hoy me he levantado a las 7 y media y por H o por B está al 20% de batería a las 5 de la tarde. Es decir, vale que lo uso pero madre mía cómo vuela la batería. Otra cosa que quiero comentaros de este viaje que tengo aquí que estoy haciendo aquí bueno, viaje días de vacaciones es que se ve que con la crisis migratoria que hubo en Canarias Canarias sabéis que ha habido una serie de desembarcos de inmigrantes que han sido repartidos por la península y luego pues ellos desaparecen porque de hecho quiero decir cualquier persona que entra en un país sin papeles y de forma ilegal debería de estar más o menos controlada. Bueno, pues aquí donde estoy hay un grupo de chavales subsaharianos es decir, chavales jóvenes todos muy jóvenes 20 años 20 y pocos años grandes grupos que están dando vueltas por aquí los ves dando vueltas por el base marítimo no se meten en líos con nadie es decir, los chavales van a lo suyo están con sus teléfonos móviles hay dos que siempre veo haciendo deporte salen a correr juntos bueno, chicos que que están por ahí sueltos no sé cuál es su estado yo mi conjetura y es una es únicamente una conjetura es que son de estos chavales que han traído de Canarias pero están totalmente libres es decir, si los chavales quieren montarse en un autobús e irse a Francia supongo que pueden hacerlo si no les pillan porque no están controlados así que están por aquí y es un tema curioso no he hablado con nadie de aquí pero tengo ganas de hablar con gente del personal del hotel y que me expliquen cuál es la situación a lo mejor son menores no acompañados que están en un centro de menores hay una pista de baloncesto aquí detrás que está llena de ellos ahí jugando y haciendo deporte pero no se están metiendo en líos bueno pues amigos esto es tecnología estoy grabando con OBS aquí podéis ver OBS que lo tengo aquí grabando vidas en red y ya mira voy a hacer voy a hacer un test de velocidad para que veáis la velocidad de la red de este este 19 milisegundos bueno ahora ha bajado en el interior quizá había más porque el router está en el pasillo pero mirad 19 milisegundos 128 130 picos 140 no está mal y de subida rápidamente ha subido casi a los 100 pero se mantiene de forma bastante estable entre los 84 y los 85 es decir no está nada 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 mal no está nada mal pues este es el resultado del test interesante pues amigos aquí estamos con verso en estos días de asueto y vacaciones no descarto que haga algún vídeo más de hecho voy a parar ya el vídeo iba a decir la emisión en directo voy a parar el vídeo y voy a volver adentro porque además me estoy helando así que bueno espero que se oiga bien salud y respeto amigos aquí desde desde una costa que en estos momentos está pues prácticamente desierta si hay gente siempre hay gente paseando pero obviamente no es no es lo que se suele ver en un mes de agosto un mes de julio o junio para nada es pues desde este sitio me despido salud y respeto y hasta pronto un mes de agosto luis